Bienvenidos a su clase de yoga, yo soy su maestro Omar Aranías aquí en PBO Digital. En el programa de hoy vamos a ver tres asanas para combatir el estrés. Son tres bastante simples, pero vas a necesitar una silla, cualquier silla para hacer esto. La primera asana va a ser con la silla mirando hacia ti. Y lo que vas a hacer es colgar el torso hacia adelante, puedes apoyar los codos. Puedes apoyar la frente y simplemente estirar las piernas, pero descansar la cabeza. Respiras profundamente. La siguiente posición es mirando contrario a la silla. Vas a colocar tus brazos hacia atrás, queriendo agarrar el respaldar. Abres el pecho. Respiras profundo. Luego de unas profundas respiraciones, terminas rodando hacia atrás. Entonces quitas la silla. Ruedas. Y eso es todo. Puedes repetirlo varias veces. Lo importante de estas tres asanas para combatir el estrés es que puedas hacerlo respirando profundamente, olvidándote de lo que hay afuera. Y vas a ver que vas a poder descargar todo eso que pesa, todo eso que te cansa. Espero que te haya gustado este video. Nos vemos en el próximo. Namasté. Hoy es el día en que tu esfuerzo asegurará el futuro de tu familia. Hoy te conviertes en dueño de tu lote. Sin cuota inicial, sin evaluación crediticia y 10 meses sin intereses. Centenario. 89 años urbanizando al Perú.